En las arenas En las arenas A tiempo que define la hora Fotografías de memoria De quien habita el momento Miran la casa, miran la casa Se va tejiendo, se va tejiendo Cuando nos mira soñando Sueño, puro sentimiento Llegan como nubes Las ideas de par en par Cruzan la cabeza, el corazón Y a navegar Oh, se está tejiendo Oh, se está gestando Oh, se está tejiendo Oh, se está gestando Oh, se está tejiendo Y sueña con llegar Al otro lado del mar Y se sienta a contemplar La estrella polar mirada perdida Sueña con navegar Al otro lado del mar Y se sienta a diseñar El viaje más largo de su vida Ará y donde le tombar a rode O papi uva Ará y donde le tombar a rode O papi uva Ará y donde le tombar a rode Navegar al otro lado del mar Y se sienta a contemplar La estrella polar mirada perdida Sueña con navegar Al otro lado del mar Y se sienta a diseñar El viaje más largo Más grande Más grande Y de su vida